Servicios de Salud Informa. Estos son los datos epidemiológicos a la semana número 43 para el Estado de Morelos en cuanto a la sarbovirosis. Llevamos 474 casos de dengue confirmados, los cuales 250 corresponden a dengues con signos de alarma, 18 dengues graves y 206 casos de dengue no graves. Nos encontramos en una zona de seguridad dentro del canal endémico de dengue y eso nos da oportunidad de trabajar en municipios como Azochapan, Zacatepec, Janteterco y Puente de Isla, que son sitios donde se ha presentado la mayor incidencia de casos hasta el momento en el Estado. Recordarles que llevamos tres lamentables defunciones y los casos de zika confirmados son 32 en la entidad, 13 de ellos han ocurrido en mujeres embarazadas. No tenemos casos de chikungunya hasta este momento confirmados. Es importante recordarles que ha empezado la temporada invernal y con esto el incremento en el número de casos de influenza, el cual los síntomas más comunes pueden llegar a confundirse con el dengue como son fiebre elevada, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, congestión nasal, escurrimiento nasal, dolor muscular y articular, debilidad y cansancio. Síntomas muy parecidos a los del dengue, los cuales los signos de alarma siempre son dolor abdominal, náuseas, vómitos, dolor abdominal, dolor torácico o dificultad respiratoria, sangrado espontáneo de encías o salpullido generalizado. Muchas gracias.